Acompáñame a ver esta triste historia. Yo era una chica con mucho dinero, pero sorpresivamente corrieron a mi papá de su trabajo, y desde ese momento todo cambió, de vivir en una ciudad lujosa, nos tuvimos que venir a vivir a una colonia super naquita, mi mamá dejó de ser la señora de las lomas, a ser la señora tamalera de la esquina, y ahora estoy aquí conociendo mis nuevos barrios. Estoy muriendo de hambre pero la verdad no quiero comer en la calle. Uy esos tacos se ven ricos y además están en promoción, pues los voy a probar. ¿Qué va a llevar güerita? Pásale, pásale. ¿Qué naco? Diciendo güerita. Disculpe que dijo que no la escuche. Que me dé por favor dos tacos de suadero, dos de tripa y tres al pastor. Usted si es de buen comer y no lo parece, está muy delgalita. Me mantengo yendo al gimnasio y además a usted que le importa. Oh güerita no se enoje, que enojada se ve más chula y así me va a enamorar. No sea naco. Aquí tiene sus tacos güerita. Y es nueva por el barrio verdad güerita, es que no la había visto por aquí. Si voy nueve no estoy aquí por gusto, mis padres me trajeron contra mi voluntad. Ya verá que se va a enamorar de este lugar naco, como usted le dice. Pues lo dudo mucho. ¿Cuánto le debo? Así está viendo herita, me conformo con ver esos ojos tan chulos que tiene, espero que vuelva pronto eh. Ay bueno pues gracias. ¿Qué le pasa a ese pinche naco? Pero pensándolo bien no está tan feo. ¿Qué tal? Bien. Bien.